Esta tormenta pudiera ser catastrófica. Los estragos causados por el mal tiempo son cada vez peores. Venezuela, la inflación sube otra vez. Este es el peor. La decisión de Estados Unidos de invadir a Irak fue la peor que tomó el país. La violencia sigue en Siria. Salieron los números de inflación en Venezuela. Un terremoto de 8.9 grados en la escala de la inseguridad. La peor en Sistema. 4.25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfey. Seguiré escribiendo hasta limpiar la tierra. Canciones de amor y de odio, aunque es notorio que más cerca está la guerra, la paz. En estos suelos no se nota, la vida es una papota. Para el que viene todo fácil, pero fácil se va. Lo que es fácil vino y hasta el mar cifrino camina en un remolino. Lleno de avaricia, rencor y maldad. Puedes vivir a los campesinos, relacado y vino y tú mismo vecino. Algo que tuyo querrá, pero cerrá. Dar los ojos y a la virberá. ¿Cómo será? Cuando la codicia te encierra en un derrame. Me desmentirás que rápidamente te convierte en un malviviente por igual esperanza. Qué rabia me dan la guerra, qué rabia me da el racismo. Qué razón me discrimina por no decirte lo mismo el mal. Es tan común que ya todo ve que todo es igual. Por eso poco cambiamos la forma de pensar. Yo seguiré guerreando con mi voz y a pesar de los problemas nunca me ha faltado Dios. Aprendí a vencer lo malo haciendo el bien yo. Guerreando contra el sistema, maligno, pabilón. Pero yo seguiré guerreando con mi voz y a pesar de los problemas nunca me ha faltado Dios. Aprendí a vencer lo malo, haciendo el bien yo Guerreando contra el sistema, amarillo pabila Pero yo seguiré con la fe puesta en mi país No, 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 no me iré Por mal que estén las cosas aquí Voy a seguir guerreando aquí pa' combatir la nube X Ya que cuando tengo un chamo, quiero que crezca feliz Todo lo mueve el dinero, escaso un amor sincero La amistad de un compañero se pierde por cizañero Guerras por el poder nos inducen a enloquecer Hasta el punto llegar a ver un menor matar por placer Vamos a aportar ideas, hallemos las soluciones Unamos fuerza con trabajo, pensemos sin distinciones Hagamos algo diferente para promover la paz Si permanecemos juntos, la maldad perecerá Y que el impacto que disparen sean letras de la libreta Que se caigan a freestyle y así bajen los veretas Fusión en rima gemétrica Entro con la técnica y la única clave para crear buena generación Pero yo seguiré guerreando conmigo Si a pesar de los problemas nunca me ha faltado Dios Aprendí a vencer lo malo, haciendo el bien yo Guerriendo contra el sistema, maligno Babilón Pero yo seguiré guerreando conmigo Si a pesar de los problemas nunca me ha faltado Dios Aprendí a vencer lo malo, haciendo el bien yo Guerriendo contra el sistema, maligno Babilón En este sistema de cosas que en donde el diablo se goza Ejerce su autoridad y el pecado son su esposa El esposo engaña a su esposa, la esposa mata celosa A la que borra es balosa, su hogar hermoso destroza La droga anda sequilosa en la calle peligrosa Buscando entrar en otra sangre y en otra esposa nasal Es una cosa asquerosa y hasta engañosa Si se apodera de tu mente la fuerza y todo tira mal El vaticano y su orgía, la guerra fría, la CIA, la ciencia y tecnología Pretenden igualar a Dios, vidas en la brujería Desordenada y vacía, amigos con hipocresía Tienes en licorería que te brindan una fría Pero en un plato de comida, abuso del policía Que ya la gente no aguanta, este mundo está mal Y tengo un ludo en mi garganta y las lágrimas me saltan A ver un niño en la calle insucio y pidiendo real El talentamiento global, los poderosos del mundo Y su nuevo orden mundial, más bala y menos cuaderno Este mundo está enfermo y todos sabemos realmente Que la cura está en el eterno Todos sabemos realmente que la cura está en el eterno Pero yo seguiré, guerreando con mi voz Y a pesar de los problemas nunca me ha faltado Dios Aprendí a vencer lo malo, haciendo el bien yo Guerreando contra el sistema, maligno papilón Pero yo seguiré, guerreando con mi voz Y a pesar de los problemas nunca me ha faltado Dios Aprendí a vencer lo malo, haciendo el bien yo Guerreando contra el sistema, maligno papilón ¿Sabes? Muchas personas se encargan de criticar, de hablar mal Este mundo cada día está peor y si es verdad Este mundo cada día está peor pero ¿Qué estás haciendo tú para que tu mundo alrededor cambie? Nosotros por lo menos sabemos que El poder que tiene una canción Es mucho Y mientras Dios nos siga dando vida y salud Seguiremos guerreando con nuestra voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!